Piden PRD, PAN, PT y MC que el gobierno saque las manos de la elección. Villahermosa, Tabasco, 25 de junio de 2012. Sus representantes ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, suscribieron un documento que concentra múltiples quejas e irregularidades detectadas. Hechos delictuosos, violencia, boletas sobrantes, falsificación de credenciales de elector, las principales denuncias. Para pedir al gobierno del estado que saque las manos del proceso electoral para favorecer al Partido Revolucionario Institucional, representantes de los partidos de oposición ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, suscribieron un documento que concentra múltiples quejas e irregularidades detectadas, mismas que reforzarán con las denuncias ante las autoridades competentes. En rueda de prensa conjunta, Renato Arias Arias, Laura Janet Camelo Fuentes, José Antonio Cifuentes Rocha y Joaquín Peregrino Gómez, consejeros representantes de los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, del Trabajo y Movimiento Ciudadano ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, solicitaron por escrito la destrucción de las boletas electorales sobrantes. Luego de manifestar su preocupación por la certeza y la legalidad del proceso electoral, también pidieron que se convoque una sesión ordinaria o extraordinaria con carácter de urgente para tratar todas las irregularidades descubiertas, así como destruir de manera inmediata o inutilizar las boletas sobrantes calculadas en poco más de 137.000 boletas, de los 21 distritos electorales. Originalmente se habló de 144.000, lo que significa que ya hay más de 7.000 boletas extraviadas o que ya fueron entregadas a las mapacheras del PRI. Los representantes de los partidos opositores coincidieron en señalar que Tabasco se encuentra ante un hecho que vulnera gravemente los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad y la autoridad electoral no puede ni debe permanecer pasiva para no empañar y dañar de manera irreparable el proceso electoral. Acompañada por el vocero del PAN, Francisco Castillo Ramírez, la representante panista, Janeth Camelo, presentó evidencias que apuntan a la falsificación de la lista nominal, al encontrarse credenciales de elector que presuntamente fueron compradas y posteriormente se le sobreponen fotos que no corresponden a la persona que originalmente se le expirió la credencial para votar, ante lo que ya se presentó una demanda penal y se solicita a las autoridades investigar a fondo. ¡Gracias!